La investigación sobre la fuga masiva del hogar Sarandí de Linau detectó omisiones y negligencia, pero no corrupción. Varios funcionarios serán sumariados. Las autoridades del CIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, fueron al Parlamento a explicar sobre la fuga de 13 menores del hogar Sarandí hace pocos días. Poco antes de ingresar recibieron las primeras conclusiones de la investigación que está en marcha. De allí surgió que se abrirá sumario a algunos funcionarios. Lo que tenemos es una suma de acciones erróneas, algunas omisiones, negligencias, y no tenemos ninguna línea de investigación que nos conduzca a un hecho de corrupción o alguna actividad deliberada en contra de la dirección o, bueno, en contra del sistema en su conjunto. De los 13 menores fugados, 6 están otra vez en hogares de Linau. Cuatro de ellos fueron detenidos por la policía y los otros dos fueron llevados por sus madres.